Vamos a ir con el móvil porque Ileana Silva nos va a informar y poner a punto en lo que ha sucedido en la jornada con respecto a la ocupación del terreno en la zona de Manga, el barrio Nuevo Capra. Ileana, ya estamos tomando contacto contigo. Buenas tardes, el saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, Claudia. Bueno, aquí estamos en la zona de Manga, en la zona del barrio Nuevo Capra, Capra, en el día después del desalojo voluntario de este predio que estuvo ocupado por vecinos de la zona durante aproximadamente 48 horas. Ahora está convocado un encuentro de todos aquellos vecinos que quieren reunirse y quieren formar una cooperativa. En estos momentos estamos con Gonzalo Rolán, que es uno de los delegados que ha sido decidido este grupo. Y le vamos a mostrar, antes de charlar con Gonzalo, cómo está el predio que hoy de tarde se instaló una garita por parte del propietario de este predio con guardia de seguridad. Esto fue hoy aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde que se instaló esta garita porque, como ustedes saben, y ayer lo informamos en Telemundo, luego que se desalojó en forma voluntaria y pacífica el predio, la justicia entregó la propiedad al dueño. Estamos con Gonzalo, entonces que hoy han tenido un día muy agitado, mucha agenda, fueron al Ministerio de Vivienda porque ustedes quieren saber cuáles son esos planes sociales que pueden contemplar por lo menos la situación de la gran mayoría. Exacto, sí, hoy fueron personas para el Ministerio y, bueno, una sola persona pudo conseguir la garantía porque los demás no daban todavía con los proyectos que estaban armados ahora, ¿no? Supuestamente ahora a partir del lunes van a haber nuevos proyectos y, bueno, ahí quizás puedan tener más alcance las familias, ¿no? Con esto que se aprobó la ley nueva, ¿no? Claro, nosotros no estábamos asesorados de todo eso. Nosotros lo que queríamos, va a venir gente, van a, viste, informarnos, a asesorarnos todo, cómo tenemos que hacer paso a paso para ir organizado. Digo, ya estoy avisando que la gente está arrepentida de habernos metido ahí pensando que estaba todo bien. Pero, bueno, tuvimos un error y está, y lo asumimos. Digo, pero sí queremos una oportunidad y queremos la oportunidad de poder seguir teniendo la posibilidad de acceder a nuestra propia vivienda y, bueno, queremos funcionar como cooperativa y ver qué tipo de planes. Vamos a agotar todos los recursos que haya por la vía legal, ¿no? De las 250 familias que aproximadamente estuvieron ocupando este predio, la mayoría volvió al lugar donde estaba, ¿no? Que muchos me relataban a mí que estaban de prestado, de agregado, en casas de tíos, familiares. ¿Alguna de esas personas quedó en situación de calle? No, no. En situación de calle no. Lo que se pudo arreglar también en algunos que no pudieron volver a otros lugares, viste, que gente también, vecinos, digo, como que también puso un poquito de su corazón y les dio lugar a ver hasta que se le pueda conseguir porque no te olvides que hay mujeres. Sin embargo, también ayer en el Ministerio de Vivienda me dieron unos teléfonos, viste, de miles, viste, para que los niños no quedaran en situación de calle. Eso ya habían hablado ahí y todo. Hablaron adelante mío, incluso para ahí en Pernas, ahí en miles, incluso, viste, para que vayan niños en dependencia de Inaugue, que había lugares para refugios para ellos. Muy bien. O sea que la idea ahora es organizar esta reunión para saber exactamente cuántas familias. Hoy temprano estuvo otro equipo de Telemundo y estaban haciendo como un conteo de cuáles eran las familias interesadas, cuántas aproximadamente, en formar esta cooperativa. Y mirá, hoy temprano fueron más de 40 y pico de familias, 50 familias que se fueron anotando. Ahora, después de las 8 y media, 9 más o menos, entre las 8 y 9 va a venir gente para seguirse anotando, porque a su vez también salga la lista para mañana los 20 más que van a ir al Ministerio, a ver si se van a ir todos anotando y organizando por vías legales. Como que estamos estableciendo el núcleo, el principio de movimiento para poder construirnos algo. Bien. Gonzalo, muchas gracias por tu testimonio. Esta es la situación, entonces, compañeros, como les decía, a partir de las 4 o 5 de la tarde, y con la cámara de Claudio vamos a mostrárselo nuevamente. Así está el predio, con una garita, con un guardia de seguridad custodiando este lugar. Y bueno, y con todo lo que quedó, ¿no?, de la ocupación, con el predio dividido en algunas parcelas, con alguna suciedad. Le dimos agua, agua caliente al hombre también, porque como que está medio en la intemperie, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias por tu testimonio nuevamente, Gonzalo. Martín, Claudia, con ustedes.